Por lo tanto, existen existentes que permitan justificar la existencia del delito de femicidio del artículo 390 bis inciso segundo del Código Penal. En cuanto a la necesidad de cautela y sin entrar al fondo de las agravantes de hegemia por el Ministerio Público, esto es la negocia y la premeditación, que se entiende que deberían ser ya materia de una investigación más acabada por parte del Ministerio Público, se debe considerar la pena asignada al delito. Estamos hablando de uno de los delitos con una de las mayores penas asignadas por nuestra legislación. Esto es una pena que va desde los 15 años de un día a un presidio perfecto calificado. Para la convicción de los hechos, es decir, la víctima estaba sola con el imputado en un lugar completamente privado. El alto impacto que, de acuerdo al informe de autopsia, recibió, es decir, el golpe de alta energía que recibió la víctima en su cránea en su cráneo, que llegó incluso a fracturarle el cráneo, que es uno de los huesos más duros que tiene el cuerpo humano. Y la existencia de esta relación sentimental previa, que incluso estaba, al parecer, completamente deteriorada debido a esta denuncia que habría motivado incluso la suspensión y posterioridad de baja del imputado de la institución de Carabineros, encontrándose con una cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Quien basa dicho antecedentes, se estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, en consecuencia, se ordena la prisión preventiva del imputado. ¡Gracias!